Muy buenas tardes, como ya es costumbre, nos encontramos todos los martes y todos los jueves, siempre con algún invitado especial. Hoy tenemos una mujer que es puro corazón, una mujer que lo ha dado todo por la parte social. A mí me tocó conocerla desde antes de que ejerciera el cargo que actualmente ocupa, y me siento orgulloso de poder decir que somos amigos, que hemos cultivado una amistad de largo tiempo, y que ella le ha cambiado el rostro a una comuna que me tocó conocer antes de que ella ejerciera como alcaldesa. Y le estoy hablando de Norita Cuevas, como le dicen habitualmente, la alcaldesa San Bernardo, Nora Cuevas Contreras, a quien tengo el gusto de poder entrevistar hoy día en este streaming. Nora, muy bienvenida, muchas gracias por darnos un tiempo dentro de todas estas ocupaciones que has tenido producto de esta terrible pandemia, y que te hagas un momento para conversar con nosotros. Hola, José Antonio. Qué gusto poder estar en conexión con ustedes. Nos hace falta esta comunicación. Yo lo he pasado súper mal, he caminado mucho, pero estos minutos de una pausa para que hablemos de la vida, me hacen súper bien también. Así que dispuesta que conversemos, dialoguemos, y nos recordemos también de la linda historia que hemos tenido juntos. Yo creo que los días del niño nunca los vamos a volver a repetir, como esas caravanas maravillosas que nos enseñaste cuando eras parlamentario de acá. Y la verdad es que cada vez que recorro la comuna nos acordamos de muchas anécdotas que tuvimos contigo con el Día del Niño. Bueno, lindo recuerdo, porque caminábamos, 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 para tratar de llevarles una gotita de alegría a los jóvenes en sus lugares. Eso después se transformó en una gran celebración que tú realizas para los habitantes de San Bernardo, que esperan siempre con ansia el Día del Niño, porque es una celebración familiar. Y eso es algo que yo te reconozco, que tú siempre involucras a toda la familia. Es algo que yo creo que también traes de herencia de tus padres, porque la carrera política tiene precursores. Y quería partir preguntándote un poco, ¿cómo recuerdas tú a tu padre, el doctor Raúl Cuevas, que era conocido como el doctor de los pobres? ¿Cómo fue esa infancia al alero de un prohombre de la medicina local? Uy, mi papá obviamente que fue el mejor referente que tuve en lo social. Un hombre muy sencillo. Quizás un hombre también muy tímido. Si hablamos del Día del Niño, créeme que cumplí el sueño de niña cuando le pedí a mi papá un carrusel en la plaza y no me explicaba por qué no podíamos tener un carrusel. Y la verdad es que él me dejó cosas tan lindas como una infancia muy acompañada de lo artístico. Mi papá, dentro de lo que era la timidez de sus dos niñas, nos llevó a una escuela de cultura donde nace, y ahí yo asemejo, digamos, lo que es el ayer y el hoy, de por qué yo he sido una mujer exitosa teniendo tres periodos como alcaldesa, nos llevó a una escuela de cultura para desarrollar nuestra personalidad. Y le dijo a la maestra, aquí traigo a mis hijas, quiero que le desarrolle la personalidad, maestra Elena Valdivia. Ellas son muy tímidas, les dijo. Desde ahí tomé mi guitarra hasta el día de hoy, aprendí que un escenario era una oportunidad donde yo no tenía que hablar sola, sino que tenía que ser parte de un grupo. Y en esa escuela de cultura, José Antonio, estaban los niños del río Maipo, niños que tenían sus zapatos rotos, de verdad, literalmente rotos, y estaba en ese tiempo la hija del alcalde, que era yo. Entonces tú pudiste apreciar que a lo mejor los que tenían mayor gracia y mayor talento no eran precisamente los niños de la Inmaculada o el Sagrado Corazón, que eran los colegios particulares de San Bernardo, sino es que aquellos niños que vivían y tenían talentos naturales. Y es así como empieza mi historia de lo que es ser respetuosa, sobre todo con los niños que todos tienen futuro, y entender que las clases sociales se pueden mezclar, y que hoy día esos jóvenes de esa escuela de cultura y la escuela de los chanitas son grandes profesionales y grandes personas, además. Entonces mi papá, para mí es importante porque supo enseñarme no solo la cultura, no solo introducirme en el mundo de la música, de la danza y la guitarra, y los instrumentos, sino que además me enseñó desde muy chiquitita a no discriminar socialmente. En el tiempo yo era la que lo reemplazaba en las reuniones porque a él lo que menos le gustaba era ir a las reuniones, era médico por excelencia. Y cuando me obligaba a ir a reemplazarlo, entendí que tenía que hablar por él, que tenía que captar la problemática social, y de ahí creo que aprendí a desinhibirme un poco, pero nunca pensando en que iba a estar algún día en esto. Y ese hecho de reemplazarlo, porque yo era la hija que le manejaba el auto, que hacía un poco como de secretaria de él, en lo político, me sirvió para ir también tomando lazos con algunas familias y tipos de personas que hoy día todavía están conmigo. Así que obviamente mi padre es fundamental en mi vida, no solo él, sino que mi mamá también, pero él fue el mejor referente. Un hombre que hablaba muy lindo, un hombre que cantaba muy lindo también, pero por sobre todas las cosas era un médico de aquí, del corazón. A mi papá le pagaban con las típicas del campo, con sandías, con gallinas, y la verdad es que nunca hizo una fortuna. Fue un hombre bien de esfuerzo, pero sí, yo creo que la fortuna que tiene él, es que hoy día su nombre está posicionado de la manera más bella en San Bernardo. Así que muy orgullosa de ser la hija del doctor Raúl Puebas. Bueno, y ahí te tocó también ver todo lo que fue el desarrollo del Hospital El Pino, te ha tocado mucho relacionarte con la realidad del Hospital El Pino, con la realidad del Hospital Parroquial, que también es parte de la historia de San Bernardo, y hoy día un consultorio lleva el nombre también de tu padre, porque era un hombre muy transversal. Yo me acuerdo haberlo conocido en su último tiempo, si no me equivoco, era concejal él por San Bernardo, cuando don Luis Navarro era el alcalde, y era como ver a dos personajes que habían sido parte de la historia de San Bernardo, compartir y en un debate político, que con el tiempo en San Bernardo yo creo que se fue perdiendo, porque así como esos consejos podían haber diferencias de opinión política, siempre primaba la mirada de San Bernardo, que es la que yo he visto en ti. ¿Cómo fueron los inicios de tu juventud? Porque tú me hablas de los chenitas, me hablas de una gran maestra, la maestra Elena Valdivia, que realmente transformó una parte importante de San Bernardo. Pero ese ir y venir entre los chenitas, el Inmaculada, Concepción, donde tú fuiste alumna, ¿cómo era el San Bernardo de tu juventud? Bueno, de partida era una comuna pueblo donde todos nos conocíamos, todos nos conocíamos, los papás, los hijos, éramos todos, había pocos colegios, estaban los liceos y los colegios particulares, y la verdad es que el quehacer diario tenía que ver mucho con la relación de las instituciones en San Bernardo, que los papás eran del Club de Leones, los otros eran rotarios, unos pertenecían a los bomberos, a las compañías. Mi vida fue absolutamente de pueblo. Mi padre, director de un consultorio, del primer consultorio que después le llevó el nombre de él, ¿cierto? Y también, ven en mi casa, José Antonio, llena, llena de gente cosiendo. Yo me acuerdo en mi infancia y en mi juventud, he visto muchas máquinas de coser, porque allí se hacían las sábanas del hospital El Pino, y no era hospital, era un sanatorio, era un sanatorio. Mi papá compraba el género para las sábanas, y mi mamá pescaba a varias señoras amigas, y hacían un taller, me acuerdo, en el garage de la casa. Y yo me acuerdo de ver a tanta gente, y entregando al hospital, estas sábanas, porque no habían recursos, seguramente, y ver cómo mi papá era el que encargaba las tortas para el hospital, cuando él asume esta dirección, de un sanatorio. Luego, la pasión de él, era el fútbol, por lo cual me di muy involucrada en el Magallanes, nuestro equipo de corazón. Y nos llevaba a todas partes, mi papá era un hombre que nos hacía muy partícipes de la vida cotidiana de él, en los días domingos al fútbol, si estaba en segunda división, íbamos a San Fernando, íbamos a Melipilla, siempre estábamos como viajando la onda del deporte, pero además en la salud, que fue el paso más grande de él, yo creo que la gran obra de él fue convertir ese hospital, en el gobierno militar, luchó mucho porque fuera hospital y dejara de ser sanatorio. Y es así como se convirtió en el hospital El Pino, hoy día un gran hospital, por gestión de él. Entonces uno recuerda a un hombre de empuje, que a pesar de la timidez que yo captaba en él, o sea, yo veo su gran obra después y veo su hospital, bueno, y ahí veo dónde estaba el coraje que tenía él, no tenía recursos en su hospital, él fue a la Universidad de Chile, donde él había estudiado, le habló con los internos, tenía varios internos que estuvieron dispuestos, les hizo una residencia, y se vinieron a trabajar con él acá en el Hospital El Pino, y hoy día son grandes profesionales, todos ellos, algunos bien famosos, ¿cierto? Y gente que creció con este espíritu de la vocación de la medicina, porque yo creo que si hay algo bueno que tiene su hospital aún, es el recurso humano, son gente de verdad de vocación. Y eso que ves tú de él, hace que yo me involucre con algún liderazgo en las diferentes espacios que se dieron en mi vida. Me casé joven, me casé a los 19 años, a los 23 años ya tenía a mis niños en un jardín, al más grande, después en el colegio, con dos niños a los 25 años, y siendo apoderada, siendo presidenta del curso, del curso como apoderada, liderando los festivales de la voz, y tú te das cuenta que por ahí había algo de líder que yo no había captado mismo. Donde estaba, también en mi trabajo, posteriormente, uno pasa no solo a ser jefa de un área, como fue mi trabajo en la Universidad Central, donde trabajé 17 años, sino que también de alguna manera, en lo social, yo era jefa de bienestar, asumí la presidencia de la Corporación de Bienestar. Y ahí, sin darme cuenta, todos los profesores votaron por mí, los funcionarios también, y ahí es donde, cuando yo te conocí a ti, yo te decía que era súper tímida, y ahí me di cuenta que, claro, a pesar de la timidez que yo heredé con un poco a mi padre, había algo súper potente que no había desarrollado. Y ahí es donde entra este personaje, que es José Antonio Castro, abrirle una puerta a vencer este obstáculo, la timidez, y aquí estoy, hablando como loro, contando mi historia sin ningún problema, y diciéndole a la gente que tenga una historia maravillosa de vida, que tiene mucho que ver con los papás, sí, sí tiene que ver. Yo estoy de acuerdo, y de hecho, la conciencia de la vida hacía que estuviéramos de cumpleaños el mismo día con tu mamá, la señora Nora Contreras, a quien despedimos con mucho orgullo, con mucho orgullo, porque, como tú relatabas, ella estaba siempre como una hormiguita trabajando por los más necesitados. Yo no sabía esa experiencia de que ella cosía la sábana junto con otras personas para lo que era el sanatorio alpino, pero sí me acuerdo de que ella tenía como una bodega familiar para poder asistir, colaborar a las personas más humildes, a las personas que tenían más problemas, y para que nunca les faltara una taza de té, un trozo de pan, como ella se preocupaba de los regalos para Navidad, para la Junta de Vecinos, como organizaba todo el tema de los regalos de Navidad, así que yo creo que solo puedes sentir orgullo por esos tremendos, colosos humanos que eran tus padres. Pero tu historia política tiene de todo, porque tu primera incursión, al igual que la mía, cuando yo me presenté la primera vez de alcalde, no salí electo, tu primera incursión como concejal, no saliste electa, y después, dos periodos de concejal, y culminas como alcaldesa ya en tu tercer periodo, ahora teniendo que dar un paso, ¿no es cierto?, a otras áreas políticas, seguramente, eso espero, porque la idea es que alguien que lo ha entregado todo, sea como concejal, como alcaldesa, esa experiencia no quede ahí, sino que siga progresando. Pero, ¿cómo fue esa trayectoria de la primera oportunidad en que no ganas, y después eres dos veces concejal, con un gobierno municipal cercano, con un gobierno municipal si bien cercano, pero no de la misma ni la política, y esto es para contarle a otros que no todo en la vida es fácil, porque alguien puede decir, ah, Nora Conchera, claro, Nora Cueva, debe haber sido al tiro alcaldesa porque su papá era conocido, su mamá también, no, la historia está pavimentada de situaciones que a veces la gente no conoce. ¿Cómo fue ese desarrollo hasta que llegaras a estar sentada como la alcaldesa de San Bernardo? Claro, fue bien entretenido porque yo la primera vez que me presenté candidata, la verdad es que tampoco se me habría imaginado pedirse al candidata, sino es que ya mi papá estaba viviendo su última etapa de concejal y un político, el diputado de la época, le dice, bueno doctor, vamos a la última etapa, mi papá dice, no, yo no estoy en condiciones, así que me gustaría proponer a mi hija. La verdad es que para mí era como súper difícil pensar en ser concejal, mi papá me decía, mira, el concejal es un ente de apoyo, esa persona que te ayuda a golpear puertas, nunca, mira, el concejal tiene que saber golpear puertas y abrir puertas para los demás y eso usted lo tiene en ahorita y me dijo, para concejal, una maravilla, para alcaldesa, ni lo sueñe, ni lo sueñe, porque usted para alcaldesa no va a servir, pero sí para concejal, usted siga trabajando en la universidad central y luego sea concejal porque se puede complementar este rol que socialmente es muy lindo, que sí. Bueno, le dije a papá, yo si usted me dice, yo creo que es bueno continuar con este vínculo de nosotros y de usted con la comunidad y que no se pierda y si a mí me va bien, fantástico como concejala. Bueno, mi papá en esa elección murió al mes de la elección, un mes antes murió. Yo creo que si tenía que morirse antes de eso, mejor, porque si no su pena habría sido tremenda porque después en el tiempo mucha gente me decía que él había pedido el voto para mí y a mí me daba pena porque igual yo decía, yo no sentí dolor porque perdí a esa vez José Antonio porque no sabía a lo mejor lo que era el sabor del éxito o las maravillas o las bondades que tenían los cargos. Entonces yo decía, mira, si Dios eligió este camino para mí de probar en una elección y llegar a ser una mayoría tan grande y perder la elección, tan mala no seré porque superé la votación de mi padre. Y para mí era súper importante haber superado casi el doble de la votación última y mi papá como concejal porque yo decía, quiere decir que yo ya tengo una imagen propia pero ahí no más quedó, ahí no más quedó. yo dije, bueno, nunca más este tema, aparte que mi papá ya había fallecido, yo estaba trabajando, además estaba a cargo de mi hijo, entonces yo dije, no me voy a meter más en esto. Hasta que, terminando el periodo de ese alcalde que es Dolby Navarro, que era gran amigo de mi padre, un radical muy simpático, renuncia a un concejal, el que había asumido antes que yo. Y a mí me toca ser tres meses concejala. Y ahí viví esto de asumir una concejalía al final de este periodo y de encantarme en tres meses con el cargo, lo que me permitió después, cuando me proponen definitivamente ser candidata por segunda vez, decir sí, me la puedo con los dos roles, jefa de bienestar de la universidad y ser concejala. Y la verdad es que fui bien trabajadora, yo igual, soy bien matea, en ese sentido y ocupaba los días sábados en trabajar, después en las siete de la tarde atendía mi oficina. Siempre pensé que las dos cosas se podían, digamos, compatibilizar bien y así fue todo como empecé. Empecé la primera vez, alguien me prohibió que hiciera campaña porque había que sacar a un alcalde y yo fui súper aplicada y creo que... No revelemos la fuente. No vamos a revelar la fuente porque esa fuente me hizo un bien muy grande. Yo creo que no hay cosa mejor, José Antonio, que cuando uno pierde una campaña y tú ahí conoces a la gente que está con uno siempre. Yo todavía conservo ese grupo de amigos y de funcionarios que hoy día están conmigo, que son algunos que vivieron esa derrota y hoy día son grandes amigos y compañeros. Cuando tú tienes un mínimo de triunfo, mucha gente está a tu lado. Esa vez cuando yo perdí, yo reconozco que conocí a la gente más linda que hoy día también, como te digo, me acompaña. Luego, ante este ascenso de ganar una elección, de sacar muy poquititos votos en la segunda elección porque sumábamos en ese tiempo para elegir un alcalde. Éramos todos como candidatos alcalde y teníamos que sumarle al que llevaba la lista, al privilegiado la lista. Y ahí me tocó trabajar por un candidato, lo sacamos de alcalde, fue súper linda la experiencia también, y ahí aprendí a ser concejala y me encantó el cargo. Yo te digo que ser concejala para mí ha sido una experiencia maravillosa porque hay tiempo, hay tiempo para sentarse a conversar, hay tiempo para buscar los apoyos y como alcaldesa uno de repente decepciona a la gente porque es mucho, mucho el trabajo y tienes que abordar demasiados temas. Y la concejalía en la primera etapa fue como muy linda, me tocó trabajar en una pieza de madera, yo creo que me dieron la peor pieza, en la peor oficina, sin embargo, la más cálida, la que tenía más gente que venía a solucionar sus problemas porque también muchos amigos, alguno que estudiaba Derecho, el otro que estudiaba Medicina, otros que estaban estudiando Servicio Social, teníamos un pequeño municipio. Y en la segunda elección, en la tercera elección, porque la primera la perdí, saqué la primera mayoría, una linda primera mayoría, yo creo que ese fue el primer gran pedestal como para que tú me propusieras este desafío que a mí me aterraba, porque ser concejala obviamente que no es lo mismo, el concejal lo puede pasar muy bien, el concejal cuando quiere hacerle la vida imposible al alcalde, créeme que es muy rico ser concejal, pero después cuando tú me propusiste esto que a mí me aterró, porque como te digo, ahí brilla un poco la timidez de uno, y gracias a ti a que me diste este empujón grande, yo me dejaste las cosas súper claras, yo creo que uno cuando está creciendo, siempre te tienen que enseñar que no todo es éxito, y tú me dejaste súper claro que lo más probable es que el escenario que enfrentábamos en ese momento era súper difícil, y también me hiciste ver mis valores, yo creo que es importante que uno también le diga a la gente nueva que cuando te enfrentas a un desafío como eso, o tienes mucha fe en que la vida a veces no la dirige a uno misma, cuando nosotros somos personas de fe sabemos que Dios nos va a abrir puertas, o nos va a cerrar una puerta, pero vamos a ir por otro camino, yo me encomendé a Dios y dije, bueno, será lo que Dios sea si José Antonio cree que yo soy la adecuada en esta campaña, tú me propusiste, me acuerdo, una encuesta para ver si estábamos o menos bien, y nos atrevimos a dar el peso, y fue el paso, y recuperamos la alcaldía para San Bernardo, así que esa es mi historia, mi historia que tiene que ver con pescar la guitarra, en mis campañas yo le cantaba a los abuelitos, en mis campañas yo hacía los queques, hacíamos todo, en un grupo muy chiquitito pero lleno de cariño y de encanto, no había que tener un gran discurso, simplemente había que empatizar, había que querer, y había que ser San Bernardino como es el caso mío, yo creo que ahí tuvo la clave, vivir y vibrar con el corazón y creerte el cuento de que si te iba bien, bueno, a la fuerza teníamos que aprender y es así como la concejalía me sirvió muchísimo para entender las materias municipales. Bueno, a mí me consta ese gran corazón que tienes, esa dedicación al mundo social, porque muchas veces me tocaba verte trabajar horas y horas y horas atendiendo a personas siendo alcaldesa, pero si hay algo que yo siempre valoré es que nunca olvidaste tu raíz con el folclore y has convertido a San Bernardo a la sede nacional del folclore y le diste un realce a lo que muchas expedientes quizás de las que nos está viendo nos sabe que es el festival del folclore de San Bernardo y también a lo que se denominan Abril Cuecas Mil y partidas con la Cueca 1 yo no sé cuántas cientos de cuecas has bailado en tu vida pero qué bonito poder pasar de las chenitas a homenajear a la maestra Elena Valdivia a su marido que también generó un aporte enorme al tema del folclore y a tantos folcloristas que le fueron abriendo entre todos ustedes un espacio llegando a tener una casa del folclore ¿cómo miras tú hoy día el tema del folclore que te es tan característico? es que yo creo que cada cual tiene ciertos talentos yo siempre digo que uno debe tener algunos talentos y no los podéis vender porque la gente no compra cuando no son reales para mí el folclore fue una tremenda puerta porque cuando yo te conté que me había creado en una escuela de folclore donde aprendí no solo tocar guitarra y bailar sino que además muchos instrumentos también tuve muchos compañeros compañeros que de alguna manera políticamente se desviaron obviamente al otro lado al lado opuesto de uno y que fueron mi gran fortaleza que todavía lo son el folclore a mí me dio una transversalidad tremenda en mi vida yo creo que si tengo apoyo que yo a veces todos me dicen es que tú no nunca vamos a votar por alguien de tu lado porque eres la única folclorista yo creo que a mí me sirvió para eso José Antonio me sirvió para tener un voto que era el voto del afecto era el voto de esa gente que confió en mí y a quien yo le devolví la mano porque en realidad si hay instrumentos en este país yo creo que es en San Bernardo si hay vestuario en este país en San Bernardo porque nosotros tenemos un presupuesto especial para el folclore no solo las subvenciones nosotros llegamos a Estados Unidos llegamos a Colombia México Alemania hemos llegado a todo el mundo con las subvenciones que vamos para que vayan los folcloristas al mundo y ese es mi mayor orgullo mi mayor escuela y que la maestra Elena puede decir con orgullo que yo soy también una hija del folclor y que esto fue el instrumento mayor para mí para conquistar ese voto que no es el voto político así que yo creo que eso también me dio un sello especial obviamente que yo soy la alcaldesa del folclor sin duda y esos festivales del folclor que son masivos pero tienen una característica que la gente postula con sus canciones y la idea es que todos participen activamente entonces ¿cómo se desarrollan los festivales del folclor en tu periodo de alcaldía? porque esto fue creciendo 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 ¿qué recuerdos tienes así emocionantes de algún festival del folclor? mira yo le digo tú sé yo el folclor en realidad porque yo como folclorista hice los pasacalles caminé tocando la guitarra seguramente las autoridades de la época estuve en el escenario del festival participando también el festival de folclor no es un festival de competencias es un festival que habla de proyecciones o sea si yo quiero mostrar cómo se celebra el San Pedro en el norte o en el sur el conjunto folclorico tiene que ser un trabajo de investigación y mostrarlo en el escenario por eso el festival tiene tiene un público bien especial un público bien cautivo porque no nos fallan son ocho mil personas diarias que van al festival a ver lo que es Chile y lo que es la esencia los mitos las leyendas y en realidad aquí no hay un premio al mejor sino es que la comisión evaluadora es una comisión donde está Margo Loyola y los grandes del folclor eso me gustó José Antonio Ciudad a él me he hecho amiga de la Margo Loyola y gente que era para mí inalcanzable y estar sentada con ella comiendo conversando a veces cantando y que y que ella haya hecho un reconocimiento tan lindo de mí como alcaldesa y ser amiga de ella y de otros más grandes a ella la nombro porque ella es grande y todo el mundo la conoce pero ese ese festival para mí tuvo una esencia de vida porque lo viví de jovencita pero además yo le quiso dar un sello diferente yo lo despoliticé porque el folclor se asocia mucho a esa izquierda que levanta al público levanta el desorden incluso yo me atreví y confieso que lo hice el primer año el festival estaba hecho cuando yo asumí yo asumo el 6 de de diciembre y el festival era fines de enero entonces ya estaban los contratos que es lo que pude hacer yo porque estaba me acuerdo los tres ya y los tres me generaron un desorden tremendo y nunca me voy a olvidar pero yo me atreví a contratar a los huasos quincheros y todos querían matarme en la municipalidad me decían pero cómo están a tratar de momia de facha lo siento aquí yo le voy a dedicar a mi mamá porque tengo todo el derecho del mundo a devolverle la mano a mi madre porque mis canciones de una mis canciones de niña eran de los quincheros y desde ese desde ese festival que han pasado mucho imagínate la primera noche la dedico a todos aquellos grandes folcloristas de la infancia los cuatro cuartos las cuatro brujas el santiago cuatro los huasos quincheros los algarrobal todos los días jueves es el día del adulto mayor donde los abuelitos lloran cantando todas esas canciones maravillosas y la verdad es que traté siempre de traer algo y vida internacional siempre pensando en el folclor o sea si yo traigo a a Pedro Fernández Pedro Fernández tiene que hacer México México no podemos traerlo cantando las otras canciones si traigo a Lucho Jaro también tiene que hacer folclor la Gineta Sevedo la Gloria Simonetti el maestro Valentín toda la gente que traió finalmente nos hace un espectáculo de folclor maravilloso y y la verdad es que han venido a este escenario todos los países a mostrar lo que es su esencia por eso es un festival diferente un festival que no es vendible no se puede vender a la televisión sería una lata porque aparte que es larguísimo pero pero hay cuadros que son de respeto y no son atractivos a lo mejor para muchos porque cuando haces tú el velorio del angelito que es tan propio del sur es una ceremonia lenta y que a muchos les podría aburrir pero es parte de la historia real del pueblo chileno así que el festival el festival del folclor a mí me ha marcado porque fui artista del festival y porque hoy día lo dirijo así que bien notable y además diriges una comuna enorme que es la quinta comuna en población de la región metropolitana y la séptima a nivel nacional o sea tú diriges una comuna que es más grande que Valparaíso que es más grande que Antofagasta con más de 300.000 almas que están ahí y además es una comuna que tiene una superficie muy grande y tiene además la característica de ser urbano-rural y dentro del urbano tener un sector que era antiguo San Bernardo y también todo un sector nuevo entre comillas y ahora un sector aún más nuevo que es la zona sur ¿cómo ha sido esto de tener que dirigir la quinta comuna más grande de Chile no teniendo quizás los medios que pueden tener otras comunas los recursos no teniendo el acceso fácil siempre a los medios de comunicación porque San Bernardo está como como que todavía en Santiago sienten que San Bernardo como que no saben si es Santiago o no entonces es más difícil para ti por los recursos por las comunicaciones ¿cómo es pasar a sentarse a dirigir la quinta comuna más grande de Chile? bueno yo creo que primero te debo a ti una primera orientación eso hay que decirlo porque nunca nos hacemos tan solo tú me diste una orientación de ordenamiento que para mí fue súper importante porque la diste a un equipo ¿ya? pero también estaban por allí las vivencias que yo había tenido yo sentía que San Bernardo tenía mucha pobreza en cierto sector que es el sector oriente de nuestra comuna había muchas mujeres de cuarenta y tantos años que venían a mi oficina de concejal en ese entonces a pedirme ayuda yo les decía ¿por qué no trabajan? si ustedes son jóvenes ¿por qué no podemos trabajar? nosotros cuidamos los nietos entonces ¿cuál fue mi primer gran proyecto cuando asumí la alcaldía? me junté con la con la Junji y habían tres jardines infantiles en mi comuna hoy día tenemos veintidós lo primero que hice fue hacer nueve jardines infantiles en el sector oriente y trabajar con aquellas mujeres abuelas jóvenes para ingresarlas insertarlas en un mundo laboral yo creo que fue lo primero grande que hice o sea yo yo decía si se me da este escenario de que me ofrezcan estos jardines infantiles y yo tenga que transferir el terreno y de este modo imagínate tener tanto jardín infantil que hoy día como te digo es mi gran orgullo le dimos trabajo a mucha gente muchas de esas personas también empezaron a trabajar en nuestros jardines y por ahí parte el desarrollo de las ideas y en las ideas también tenía que ver con lo que yo veía en salud mucha gente que a veces moría esperando un examen otros que sus hijos estudiaban en la universidad y tú empiezas a formar ideas que yo yo las asumo como muy propias porque porque en realidad yo creé un fondo de salud José Antonio que que me ha dado mucha satisfacción ese fondo de salud tiene que ver con que la persona que no se hace un examen no 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 espera el Barros Luco que es nuestro hospital de especialidades hoy día tiene derecho a un examen que lo podemos nosotros podemos pagárselo hasta 500 mil pesos es la cuenta más grande que yo tengo en mi presupuesto entonces cuando una persona dice y me lo puedo hacer en la clínica claro que se lo puedo hacer en la clínica el medicamento hasta el mismo monto como como uno dice la gente de repente que te quiere me dice usted me salvó la vida es por un examen José Antonio es porque no tuvo que esperar el Barros Luco fue hacérselo a la clínica y de ese modo empezamos a generar otro tipo de ayudas sociales por supuesto que el emprendimiento para mí fue súper importante pero el emprendimiento sumado a la capacitación yo quiero tener los mejores gáciters de mi comuna bueno la escuela para gáciters entregarle sus herramientas ahí me moví mucho en el ambiente la gestión propia con el privado que lo empecé a encantar porque yo me dedicaba a atender a todos los empresarios cuando estaban con deudas yo le decía usted me va a pagar y el pago que vamos a tener de retorno por mi buena atención va a ser su ayuda a la comunidad y es así como los empresarios empezaron a ayudar mucho en la implementación de los sets que teníamos que darle no solo a los que hacían cafetería sino que a los soldadores a las peluqueras y empezamos a trabajar en el ámbito laboral subiendo esa cuenta también de emprendimiento que hoy día tiene también mucho mucho dinero y además de eso José Antonio yo creo que mi desarrollo así como que tiene que ver cuando uno capta las necesidades con mi municipio en terreno yo normalmente todas las semanas nosotros teníamos porque ahora van meses que no lo hemos hecho por razones obvias no hemos podido salir a terreno pero mis directores saben que conmigo tienen que trabajar por lo menos dos o tres veces a la semana en el municipio en terreno a cancha abierta y cuando digo en cancha abierta empezó otro apetito mío cuál es el apetito que en el invierno pasábamos mucho frío y le dimos duro a la construcción de sedes sociales porque hoy día los proyectos hoy los proyectos modernos porque es así la ley traen incorporadas las sedes sociales pero antiguamente no era así así que compramos muchas sedes sociales que hoy día son los puntos de encuentro de la comunidad por eso que tenemos tantos clubes de adultos mayores ya hemos crecido mucho mucho y es ahí donde capacitamos donde llevamos cariño donde tomamos oncecitas donde llevamos las vacunas donde hacemos cursos de peluquería en fin en el andar solo van surgiendo las ideas y la verdad es que tengo un equipo que no un equipo político tú sabes que yo no traje gente de partido a trabajar acá y ese fue tu compromiso conmigo no imponerme a nadie yo me acuerdo que tú me dijiste no te preocupes yo te entrego la libertad y así fue hasta el día de hoy nadie me impuesta un personaje político y la verdad es que he tenido muy buena experiencia con mis directores en general y bueno yo creo que todo lo que vino después en el ámbito presupuestario tuvo que ver con recuperar por ejemplo patentes que estaban sin pago trabajar mucho con la unidad de renta y posesionarnos tan bien que hoy día tenemos un fondo propio de inversión que es un orgullo para mí porque nosotros no dependemos del gobierno regional para hacer muchas obras sino es que tenemos inversión propia damos mano de obra propia y eso habla de que nuestro presupuesto siempre ha sido muy sano muy sano el único punto negro que yo tengo en mi vida son las corporaciones de educación y salud que la recibimos con mucha deuda y es muy difícil equilibrar una deuda yo creo que la disminuimos bastante pero todavía estamos en déficit porque son entes no financiados el resto en la municipalidad ha sido una maravilla nunca he estado metida en ningún lío municipal ni con licitaciones ni nada porque en ese sentido soy bien mamá y me meto mucho en todos los procesos bueno aclararle a las personas que nos escuchan que quizás no saben a mí me tocó ser diputado en la zona donde Nora Cuevas ejerció primero como concejal y después como alcaldesa después yo emigré hice una incursión que no resultó camino al Senado y terminé en una comuna cercana que era Peñalolén y por eso la cercanía que tenemos con Nora y soñamos muchas cosas juntos pero la que tenía la posibilidad de implementarlos era Nora y ahí yo siempre te he agradecido como tú fuiste tomando también todo el tema del deporte el mejoramiento de las multicanchas todo lo que generaste en torno al estadio municipal todas esas que son iniciativas que tú ibas vibrando con ellas porque ahora uno va entendiendo cómo tú ibas descubriendo los distintos mundos ese mundo que conociste con tu padre con tu madre en ese San Bernardo antiguo después esa realidad de las mamás de las abuelas jóvenes y me consta porque te acompañé porque yo solamente iba a acompañar a cortar tantas cintas de estos jardines tú asumiste los jardines por los por transferencia así que eso fue parte de nuestra historia común cuando estábamos ahí en la política contingente pero te han tocado también momentos muy difíciles porque después del 18 de octubre muchas de las cosas que uno trabaja con mucha dedicación se ve que unos pocos pocos pero muy violentos comienzan a destruir y a ti te tocó esa parte dura también de tener que enfrentar grupos muy exaltados yo siempre digo que son grupos minoritarios pero cuando un grupo minoritario es muy violento impide que aquellos que están por el bien por la paz por el diálogo se puedan pronunciar porque levantan la voz y de inmediato viene la violencia ¿cómo fue para ti esa experiencia dura que les tocó en San Bernardo después del 18 de octubre? cuando yo yo te hablaba de los muchos perdón me tocó recibir perdón de alguna comunidad como por ejemplo las asistentes de párvulo yo a ella las vi al frente en la plaza de armas porque la municipalidad de San Bernardo no tiene reja está a la pasada y la plaza de armas está al frente las vi en el lado del frente siendo agresivas con mucha desilusión porque eso también uno tiene que prepararse cuando la gente te traiciona cuando tú ves que le diste pega a mucha gente porque tu idea esencial era hacer jardines para que la gente tuviese trabajo y le diste trabajo a tanta gente y esa misma gente estaba en una protesta por la AFP y yo no tengo nada que ver y sin embargo estaban ahí yo creo que ahí uno dice te cuestionas un poco si valió la pena si debieras haber sido un poco más política más selectiva digo selectiva cuando a veces los alcaldes sí te piden una cierta afinidad por no decirte ni militancia porque a mí no me interesaba la militancia pero yo nunca hice contratos de tipo político entonces yo el que necesitaba pega a mis audiencias públicas los días miércoles donde yo atendía a toda aquella persona que quiera conversar conmigo di mucha pega entonces eso me dolió mucho y la verdad es que el resto José Antonio era gente activista pagada nosotros tenemos clarísimo quien movió aquí en San Bernardo la red de violencia sabíamos cuánto les pagaban sabemos que hay una diputada detrás de todo esto la gente que vende el completo en la esquina conoce a esta gente la gente se sinceró con ellos y sabíamos todo y fue duro porque la municipalidad finalmente después de 11 años tu casa pues no 11 años yo llevo mucho más acá 18 años mi concejala entonces 18 años de tu vida aquí ver que te querían quemar el edificio que no teníamos ventana que la presión que por dentro los funcionarios defendiendo su casa que fue algo bien conmovedor porque vi el desenfreno de la gente afuera y el cariño y la gallardía de muchos funcionarios hombres y mujeres defendiendo la casa y ahí se generó una mística mucho más especial entre los funcionarios y yo la verdad es que uno se siente como el capitán de un buque que de repente se hunde se hunde porque en un momento sabíamos que nos iban a incendiar tuvimos que abrir una puerta atrás y quedar con una compañía de bomberos y recibir clases de cómo defender esto no entender por qué cabros tan jovencitos y yo te juro que hoy día los quisiera ver repartiendo cajas conmigo porque ellos hablaban de la justicia social esos jóvenes que hablan de justicia social y que hoy día no son capaces de ser voluntarios que sus mentes que estaban cabros drogados cabros sobresaltados encontrábamos frascos de jarabe que tienen estos estimulantes en fin de ver que los vidrios los quebraban una y otra vez cuánta plata no gastamos en ese momento hasta que hasta el día de hoy estamos todos con los bloques de metal yo recién cambié los vidrios hace muy poco en mi oficina hace muy poco sin embargo yo creo que hoy día uno sabe que este estallido social a lo mejor no va a terminar que la violencia está ahí pero de verdad cuando yo voy a reiterar lo del perdón porque la vida es redondita muchas de las chiquillas que fueron enemigas que estaban al frente en la plaza hoy día me dicen no sé cómo pudimos estar ahí gente que tú hoy día le tendiste en la mano en esto José Antonio uno se saca mucha plata del bolsillo en este cargo pero uno puede hacerlo pues si el cargo qué bueno que tengamos la posibilidad de hacerlo esa gente que recibió la ayuda de no sé a lo mejor de los 100 mil pesos o que llegaste con el remedio a las 3 de la mañana esa gente que estaba al frente tirando una piedra o el hijo lo estaba haciendo hoy día yo creo que es otra yo creo que de eso espero que saquemos algo a favor espero y que la plata del mundo que viene acá a revolver Chile no llegue de esta manera que llegó hoy día ellos no existen hoy día hoy día están escondidos el estallido social para nosotros fue paralizar todo 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 yo nunca dejé de venir a trabajar nunca quise bloquear mi oficina mi oficina estuvo abierta siempre José Antonio nunca trabajé en otro lado y puntualmente un día que tuvimos que salir de acá porque carabineros tenía un protocolo carabineros iba a entrar porque estaban ingresando gente entonces me decía alcaldesa usted tiene que irse porque yo no sé con quién está usted acompañada no sé si un amigo o un enemigo y eso fue difícil abandonar la municipalidad y dejar acá luchando a mis chiquillos que son los funcionarios de todas las edades que defendían su casa fue súper difícil y la verdad es que convivir con esos ruidos y darte cuenta que cuando estábamos en consejo nos tocó un consejo municipal salieron todos los concejales arrancando todos menos mis tres fieles amigos pero ahí tú te das cuenta y que para mí después sirvió porque ellos entendieron que que esto no es fácil vivirlo así y que ellos mientras estaban al frente incitando a la gente para que apedreara su municipio lo vivieron desde adentro y la actitud que tuvieron en realidad fue muy cobarde eso lo dio mucha gente porque el consejo era público y la verdad es que ellos quedaron muy mal parados porque para esto hay que hacer chulo nomás o sea si tú estás ahí al frente quédate al frente pero si tenés que defender a la gente que ese día estaba acá debieron haberlo hecho ese día fue el día más grande del caos así que de ahí ellos no pudieron defender más la famosa estallido social porque sabían que dentro de nosotros y del público que los criticó mucho el público que estaba acá ver a los concejales arrancar y sacar sus autos para que no se los apedrearan fue el peor de los espectáculos para ellos así que de los valientes tengo varios acá y con eso me quedo pero fue difícil difícil entender la actitud del ser humano más difícil hoy día entender de que esos grupos que se dicen sociales que se dicen de los derechos humanos tan con su escudo hoy día no hay nadie que quiera voluntariamente venir a ayudar son solo los funcionarios municipales aquellos que cargan las cajas diarias para entregar alimento a la gente así que eso yo se los digo a todos en la calle en todo caso y la gente me dice sí, así es así que yo creo que ha servido igual a que la gente entienda que esto no fue otra cosa más que el antojo de alguien por querer demostrar poder y que las redes sociales a quien yo les temía a José Antonio yo no creas que no cuando dije voy a salir a repartir caja yo decía pucha si son tan pesadas las redes sociales ahí ponte tú 500 personas que te pueden decir cosas negativas y muy tremendas yo tuve resguardo policial carabinero viviendo en mi casa y todo eso no creas que no da miedo porque yo dije la cosa cambió yo ya no puedo circular por el sector oriente como lo hacía antes hace un año atrás hace seis meses atrás y la verdad es que ha sido maravilloso ni un nada ni una piedra ni un insulto nada así que las redes sociales pueden ser muy poderosas pero en apariencia en la realidad es otro tipo de persona el que prima bueno como dices tú el mundo da muchas vueltas y quizás de esa violencia extra vemos hoy día esa angustia de las personas si me llama la atención porque no lo había escuchado antes que es muy de sentido común lo que tú señalas de que todos esos jóvenes que estaban ahí reclamando por la justicia social hoy día han desaparecido y no se han presentado y eso es algo que hay que develar porque si ellos realmente creen en que pueden colaborar con su acción a otros bueno hoy día cuando se les necesita no están y por eso mayor reconocimiento a todos los funcionarios municipales a lo largo de Chile que están cumpliendo con esta labor encomiable de entregar alimento a las personas más necesitadas ha habido mucha discusión respecto del tema de la entrega de alimentos pero ¿cómo lo has vivido tú en la práctica que has tenido ya la misión de entregar más de 80.000 cajas ¿no es cierto? y todavía les quiegan por entregar ¿cómo valoras tú este esfuerzo que se ha hecho como país? porque esto no es un esfuerzo de un gobierno esto es un esfuerzo país de decir en este momento nosotros tenemos que darle una mano con algo práctico con alimentos concretos a las familias ¿cómo ha sido la experiencia tuya de estar varios días en terreno junto con tus funcionarios entregando estas cajas de alimentos? bella es una experiencia muy linda porque porque antes la gente te llamaba por teléfono para pedirte trabajo para pedirte otras cosas a uno le piden hasta novios pocos Antonio si uno como alcaldesa tiene que escuchar miles de cosas hoy día la gente quiere comer necesita comer necesita pañales necesita remedio necesita gas necesita parafina este teléfono se lo vieron a medio mundo alguien alguien que fue pensando que me iba a dañar no saben nada que yo tengo paciencia para contestar 500 consultas 600 diarias no me importa esto fue muy mágico en el sentido de que uno ha podido llegar a solucionar miles de problemas pero la experiencia de golpear una puerta y traer una caja también preguntamos ¿qué le parece a usted la caja? yo la mayoría de la gente nuestra de escasos recursos obviamente que prefiere la mercadería porque los maridos más utilizan la plata si es plata y aquí todavía existe el machismo dicen no porque mi marido se habría tomado toda la plata así que qué bueno que nos trajeron mercadería y la verdad es que como experiencia como te digo el acercamiento la llegada de uno como autoridad la gente te valora más a ti como alcaldesa sí yo creo que era una linda instancia para muchos que no están dentro de la ley que tenemos que salir para llegar para llevar un mensaje porque yo junto con entregar la caja yo doy un mensaje de esperanza absoluto nosotros no le hacemos asco a los COVID nosotros llegamos con un equipo preparado ¿cómo está su familia? estamos todos estamos todos estamos todos enfermos bueno ok aquí estamos nosotros y que Dios nos ampare nomás porque de repente mucha gente que no nos cuenta puede estar contagiada pero ha sido una experiencia muy linda yo te dije que había sido la forma de empezar a despedirme curiosamente yo circulo en la vida con una amiga concejal que es Amparo García la primera concejal la siempre ha tenido la primera mayoría la Amparo nosotros empezamos nuestra campaña en el Cerrillo cerca del río Maipo y nos tocó hacer la entrega de la caja de mercadería ahí yo decía lo que es la vida uno nunca sabe imaginar que donde partiste terminaste así que pero sabés que José Antonio con con todo el corazón te lo digo yo no voy a dejar de trabajar hasta el último día y creo que uno como líder tiene que ser ejemplar tú no puedes demostrar emoción sí porque te empiezas a despedir la alcaldía no es lo mismo que ser diputado y tú bien lo sabes que el municipio es otra cosa entonces para mí este es mi mundo yo creo que la municipalidad ha sido mi casa y la verdad es que empezar a despedirse pero también atesorar todas esas cosas que uno dice pucha pero por aquí podríamos lograr otra estando más grande y en otro ámbito así que para mí ha sido el inicio de a lo mejor de una nueva etapa de mi vida y el término de otra encantadora que nunca más voy a vivir obviamente pero agradecerte a ti fundamentalmente porque tal como tú dices la gente que no nos conoce no sabe el vínculo que teníamos pero yo soy alcaldesa gracias a José Antonio Castro de otro modo nadie me habría mirado porque yo me ponía roja para hablar porque no sabía hablar y porque me costaba mucho expresar lo que yo sentía no tenía posesionamiento y la verdad es que hoy día soy una mujer muy segura de mí misma muy convencida que lo he hecho bien y que todavía queda cuerda para rato que te quede cuerda para rato me queda más que claro pero son méritos propios son méritos tuyos son méritos de tu familia nos topamos en ese momento de la vida política y qué bueno que hayamos podido potenciar ciertas cosas yo también muy agradecido siempre de tus orientaciones de tu cercanía con la gente y curiosamente a ti te ha tocado como competencia de candidata alcaldesa competir con dos actuales diputados porque Leonardo Soto fue candidato a alcalde y perdió contigo y Marisela Santibáñe fue candidata a alcaldesa y también perdió contigo y ahora se podría dar esas cosas increíbles de la vida como dices tú que el mundo tiende a muchas vueltas que si lo evalúas ¿no es cierto? con tu familia tú se abre la posibilidad de que tú también tomes un desafío distinto electoral y puedas eventualmente ser candidata a diputada cosa que te pondría en esas vueltas del destino en el lugar donde hoy día están aquellos que compitieron contigo y que no siempre han sido derechos en la manera de hacer política yo no quiero que hablemos de ellos porque aquí estamos hablando de algo propio pero es curioso que y cuando preparaba no es cierto el qué preguntarte esto de ver las personas y darme cuenta ah pero si esta persona fue candidato a alcalde y perdió con Nora Cueva y esta otra persona también fue candidato a alcalde y también perdió con Nora Cueva así que si las cosas te llevan por ese camino va a ser bien sorprendente que te enfrentes quizás a los mismos que se enfrentaron contigo en el área municipal ahora en el área legislativa así que la la vida te lleva por ese derrotero de ser eventualmente diputada de la república ¿te llama la atención algo como eso? la verdad es que si lo he pensado yo creo que lo que uno tiene claro es que cuando se hace una campaña y no se vuelve nunca más como ha sido el caso de ellos uno dice si yo estuviese ahí porque yo creo que son tan grandes los territorios los diputados que uno sabe que tiene que marcar territorio y ser fuerte en uno de ellos claro que que hay hay vueltas en la vida uno no sabe si hay que son tan grandes la vuelta en la vida José Antonio que yo pensaba irme para la casa pero de verdad que cuando te cortan así como como pensando en que que tu vida útil se acabó no yo creo que hay mucho camino por recorrer si las cosas se dan si las cosas se dan yo no quiero dejar la alcaldía aún creo que hay que luchar no quiero entregarle la alcaldía a otro que esto le sea tan gratis a muchos y yo creo que hay que pensar en que ojalá se pueda revertir algún escenario y a lo mejor ir a plantearme este desafío de ser diputado bueno es algo que con el tiempo se irá dilucidando y ahora respecto de este segundo drama que hemos vivido porque un drama fue la violencia extrema el 18 de octubre y el 18 de marzo parte de una realidad distinta que nadie podía imaginar cuánto iba a durar tu comuna la comuna que tuvo en cabezas partió con una cuarentena parcial a inicios de mayo hoy día se prorroga una cuarentena total para toda la región metropolitana ¿cómo ha sido esta situación nueva distinta que claro no tiene la violencia extrema pero si tiene la angustia extrema de tus conciudadanos de tus vecinos frente a un tema de salud ¿cómo ha sido el trabajo en los consultorios? ¿cómo ha sido el tema de los dos hospitales que están dentro de tu comuna que es el hospital El Pino el hospital parroquial ¿cómo has podido tú ver la situación o cómo has podido participar en la situación de enfrentar la pandemia en San Bernardo? o sea terriblemente metida en todo caso en todo porque obviamente que me corresponde acompañar a todo lo que es el sistema de la corporación de salud nuestra con los ocho centros de salud que nosotros tenemos ha sido súper difícil José Antonio yo creo que los recursos están de alguna manera lo que no hay son los espacios no hay suficiente personal no hay suficiente comprensión hay mucho temor de la gente y hay mucho abandono José Antonio a mí me ha tocado vivir experiencias bien límite porque porque me ha tocado vivir cosas como una abuelita de 93 años que que se contagió porque su su yerno la contagió viviendo en departamento continuo y y la dejaron sola la dejaron sola porque nadie quiso hacerse cargo de ella por temor sin embargo ella fue contagiada por otro ese temor a la vida que tiene la gente joven no entendiendo que que tú te puedes proteger pero no puedes dejar a tu abuelita a tu bisabuela votada en un departamento y que cuando la vas a sacar de ahí el trámite y la burocracia es tan grande que la abuelita cuando llega a este centro finalmente después de haberla estabilizado en un SAT la abuelita dice no quiero morir en mi casa la verdad es que esas cosas pasan un poco a diario yo no sé si tú sabes porque a lo mejor esto es algo muy personal pero hay gente linda en la vida de uno que ya se fue la prosperina una mujer luchadora una mujer noble una mujer que se la jugó por uno siempre un hogar cálido donde estuvimos tantas veces ahí donde ellos expusieron su casa poniendo nuestros rostros en una campaña ella se fue se fue de este mundo por el COVID yo hablé con ella un día y medio antes que se muriera porque hacía de rápido esto porque no había un espacio para ella ella se idealizaba era diabética hipertensa y obviamente no calificaba la prosperina tenía 60 y tantos años nomás era una mujer vieja sin embargo tener que escuchar que no calificaba eso es la parte triste que nos ha tocado vivir y todo lo que dejó en este mundo esa mujer fue una familia maravillosa tiene nietas que superaron a lo mejor la pobreza nietas que hoy día son profesionales y la verdad es que una mujer que de su negocio hizo una familia próspera en honor a gente como ella y otros que ya se fueron en San Bernardo tenemos 110 muertos yo creo que yo debo conocer por lo menos unos 80 ha sido duro porque despedirlos en el camino es lo que hemos tenido que hacer sacar un pañuelo y aquí en San Bernardo despedimos a la gente con la tonada de San Bernardo y con un pañuelo eso me ha tocado hacerlo con mucha pena verlos pasar ver pasar el cortejo por otro lado no puedo entender de repente que se muere una guaguita de un año no sé cosas duras que hemos vivido pero que que tienen que pasar nosotros estamos siendo super responsables tenemos muchos test para irnos monitoreando semanalmente para poder seguir así como estamos hemos vivido gente muy cercana a mí yo tuve a mi jefe de gabinete tuve a mi secla sin embargo la responsabilidad que tenemos frente a esto es estar así con las manos con guantes es estar con el escudo facial es estar muy preocupada yo entro a los SAR entro a los consultorios estamos entregando la alimentación a los que acompañan a los pacientes José Antonio porque hay otros puntos que hay que ver y por eso que la gente nos quiere yo a veces me pregunto por qué por detalles y no es tanto así como la ejecución presupuestaria y el pavimento y que tapar el hoyo y que la sede la gente valora ese tú a tú maravilloso que uno tiene cuando tú le dices voy a entregarte un sándwich te voy a entregar un café a las 12 a la 1 de la mañana porque estás esperando aterrado al paciente afuera en fin yo creo que esas cosas que estamos haciendo ahora voy a comprar 6.000 frazadas porque tú sabes que los consultorios en los hospitales no tienen mucha ropa para abrigarse y los coditos hoy día se votan se votan entonces tú no puedes entrar algo de afuera y la gente está pasando frío así que de esos detalles de decir voy a comprar 6.000 frazadas para que las voten no importa pero ahí vamos a estar vamos a seguir estando con la gente no se no espera una ardua tarea hoy día vamos a entregar un bono a los comerciantes del persa vamos a entregar un bono a los comerciantes ambulantes un bono propio porque esa gente que se ha portado bien ojo no a todos a la gente que se porta bien y que respeta la vida esa gente nosotros le vamos a dar un pequeño bueno un aporte de 60.000 pesos que a lo mejor no es nada pero junto a una caja de mercadería que vale 35 y todo algo ayuda pero es un aporte municipal y eso para mí un orgullo porque es con fondos propios no es con el bonos es con la plata de solidaridad que llegó al gobierno y eso hace que la gente que está bien educada y que respetó todo lo que eran las restricciones tenga un reconocimiento nuestro bueno con ese homenaje que tú le haces a Prosperina a quien también recuerdo con mucho cariño con mucho afecto ella abrió la puerta a jóvenes que querían conocer el trabajo social siempre tuvo una palabra de acogida para cualquier persona que circulara porque ella además tenía como se dice casa esquina un saludo y un homenaje a toda su familia que decirles que se sientan orgullosos porque Prosperina no pasó por el mundo sin dejar huellas dejó una huella muy grande quizás la pena que tienen muchos que también he tenido yo de que cuando parte alguien muy cercano no poder estar en el lugar no es cierto por las restricciones que existen pero te agradezco Nora por este tiempo por esta cercanía de contarnos cuáles son las experiencias del día a día como las personas que tienen frío como esas abuelitas jóvenes que no podían trabajar porque estaban a cargo de sus nietos como le das dignidad a las personas con un oficio con un oficio de gafiter con un oficio soldador con un oficio de peluquero que es devolver la dignidad a las personas para sentirse que son capaces de salir adelante eso no lo ve todo el mundo muchos piensan que el estado tiene que proveer todo 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 y si el estado tiene que acompañar ayudar pero tiene que darle las herramientas a las personas para salir adelante y ese sido yo creo un gran aporte de esta conversación que te agradezco y espero que en este camino que te queda todavía dentro del municipio la gente pueda reconocer ese trabajo esa cercanía y que los caminos que el señor te depare para adelante sean siempre de mucho éxito y de mucha alegría y de gozar lo que uno está haciendo muchas gracias Nora por este testimonio alcaldicio gracias a ustedes fue muy grato José Antonio todo esto que ha sido mi carrera te la veo a ti y siempre lo digo en todas partes un buen líder sabes formar gente y tú me enseñaste este camino y eso no hay que dejar de reconocerlo y he sido muy feliz me dijiste el día que lo pases empieza a pasar mal anda pensando en si quieres seguir y cuando tomé la decisión a lo mejor de cortar mi carrera de alcalde fue precisamente por lo mismo porque ya no lo estaba pasando muy bien pero encantada con lo que hago y encantada con lo social un beso grande a todos un abrazo a la distancia y mucho éxito en todo lo que está por venir y gracias por esa voz de esperanza en momentos de tanta angustia eso que se ha ido y aquí que se ha ido y aquí Gracias.